... ... Bueno, pues esto empezó con un taller de fin de carrera... ...de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro... ...y este año, bueno, yo conocía un texto fundamental... ...que es La ciudad sitiada, de Laila Ripoll... ...pero Laila Ripoll es una dramaturga... ...que tiene mucha especialización... ...en todo el tema de la memoria histórica... ...entonces, bueno, fuimos cogiendo otros fragmentos... ...de otros textos... ...y al final creamos esta idea del círculo de la memoria... ...esta idea de circularidad, de... ...bueno, de que todo empieza, acaba, es el ciclo de la vida... ...y un poco, estamos hablando de eso, de los muertos... ...que están algunos enterrados y otros no... ...y por eso queríamos hablar un poco de todo... ...este horror y barbarie que hay en torno a las guerras... ...no solo a la guerra civil, porque se habla también... ...de otros conflictos bélicos... ...pero bueno, ella se nutre mucho de la guerra civil... ...porque tuvo la experiencia con sus abuelos. ...¿Qué? ¿Te violaron antes? ¿Cómo? ¿Solo entre siete? Eso no es nada, eso no es nada, ¡mata y haces! Bueno, pues el trabajo actoral ha sido muy interesante... ...porque este grupo de alumnos desde el minuto cero... ...aceptó muy bien la propuesta... ...y bueno, empezamos a trabajar... ...sobre todo con recuerdos incluso de ellos... ...de sus abuelos, que yo les pedí que trajeran algún objeto... ...alguna historia... ...y qué casualidad, o no, que nos encontramos... ...con que todas las historias de estos chicos... ...tenían en un punto que ver con algún tema... ...que tenía que ver con lo que estábamos hablando. Suena una metralladora y ya en pie... ...talquí lo te oí, ya en pie... ...talquí lo te oí. Lo que pasa es que ha habido una dificultad muy fuerte en este año... ...y es que hemos tenido que montar la mayoría de... ...bueno, prácticamente todo el espectáculo vía Zoom... ...entonces ha sido un proceso, aparte de la temática... ...con la que tratábamos, ha sido un proceso muy intenso... ...muy interesante también, pero muy duro... ...de trabajar cada uno en su habitación... ...y dirigiéndoles yo desde la mía. Entonces, la oportunidad que nos ha brindado Memoria Histórica... ...de poder estar aquí, que es el verdadero lugar... ...de un actor y de una actriz, pues es un placer... ...y hoy vamos a tener esa experiencia... ...que se ha tenido en las habitaciones de cada uno de ellos... ...pero llevamos como un mes trabajando... ...para poder hacer real lo que en el teatro... ...es un hecho cotidiano, que es estar encima de un escenario.